Y el ministro del Interior cree que ETA no quiere acabar con la violencia y ha dicho que solo espera que Batasuna deje de defender el terrorismo y se desmarque de la banda. Hasta ahora Sergio, aquí os esperamos. El gobierno se prepara además para afrontar el martes la votación en el Congreso de la Reforma Laboral. El ministro del Interior cree que ETA no quiere acabar con la violencia y que los movimientos de la izquierda berchale son solo fogos de artificio. Nueva discusión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto Catalán. Mañana se reúne otra vez el Pleno bajo la presidencia de... Pero no solo opinan sobre la reforma laboral los políticos en activo, también los que dejaron de serlo. Portugal ha despedido hoy a su Nobel de Literatura, José Saramago, una ceremonia emotiva que ha seguido nuestra corresponsal María Oña. María, los restos mortales de Saramago se quedan definitivamente ahí en Lisboa. Y a esta hora se cuentan los votos en Polonia para saber si hay presidente en esta primera vuelta electoral o hay que esperar a una segunda ronda. Miguel Ángel, las cámaras de nuestros reporteros también han dejado testimonio gráfico del drama de los refugiados. Les contamos. Mañana estrenamos estación, llega el verano y esta semana parece que además llega con calor José Miguel Gallo. Y donde sacan mucho provecho del sol es en Ibiza, la isla que fue la meca de los hippies y que ahora quieren convertir en un refugio de lujo. Mañana empieza en Madrid una huelga indefinida de los trabajadores de recogida de basuras. Los afectados por las intensas lluvias caídas en Cantabria y Asturias trabajan para recuperar la normalidad en muchas casas. Una industria potente y a la que no está afectando demasiado la crisis es la de la... Gracias Lois y la víspera de ese Día Europeo de la Música también se ha celebrado en otros lugares de España. En Valladolid, cinco grupos... 450 millones de hispanohablantes hemos celebrado este fin de semana el Día del Español. Hacemos ahora un pequeño recorrido cultural por diferentes puntos de España. Más de 30 espectáculos en plena calle han protagonizado en Bilbao la segunda edición. Ha terminado el sonar en Barcelona uno de los festivales de música electrónica más importantes que se celebran en toda Europa. Y esta edición además deja un buen balance. Pues hasta aquí hemos llegado. Siguen informados en el canal 24 horas, en Radio Nacional y en RTV.es también en todos los telediarios de la 1. Así que pasan una buena semana. Nuestro adiós. Hoy un adiós muy especial. Es especial sobre todo para José Salamago y para Pilar del Río. Con sus imágenes y sus palabras nos despedimos hoy. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.